Loco, pues para mi he mejorado bastante Espere y verá que he mejorado bastante No los voy a desilusionar He mejorado bastante, Lainy Y las granadillas y todo lo demás Pero yo ni dos horas Va a mirar, espere Yo soy un supera de carril Es muy social No, no me lo he visto No, no me lo he visto Que si me viene es cari Porque me da la casa No, 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 no Ya, no, no, no Como?, la vida no es tan bonita Mala, que les lleven las martines a la casa de gracias a ver qué tal nos va Iván, vamos a ver a ver qué tal nos va hola 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 where are we going? let's go my brothers ooo 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 Creo que ya Ya Only 2 Only 2 Nice try Déjalo Ya, ya, voy a para allá No quiero buscar No quiero buscar, está cansado Creo que voy a guardar Va a prestar una pistolita Tal vez un equipo Fue el único que no guardo Aguanta Me siento como que estoy muy pegado ¿No? No sé loco, me siento como pegado Tío Igual, este mapa es más que todo para antiterroristas Si Si hacemos muy buen trabajo como terroristas Te aseguro que esto es victoria Fija Ay, no desconecten y conecten por favor No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué lo robaron? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Me llamo la cola, bleu! ¡Qué bonito! ¡Muy llama! ¡Revolución Neon! Está bonita, me gusta, me gusta. La ca está bien, bacán. ¿Por qué? ¡Para la cola, bleu! ¡Para la cola, bleu! ¡Para la cola, bleu! ¡Para la cola, bleu! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuérre! ¡Neve! ¡Fuérre! ¡Suscríbete al canal! ¡Para la cola, bleu! ¡Clan de jungle! ¡Vamos! ¡Azúr, déjamos a flashback! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Luchando! ¡Yo no mu效! ¿Vale a ti? ¡SMOKE! ¡Vale a ti! ¡Vale a ti! ¡No! Oh Black Last one was apartments y los terroristas ven sorry ayy casi casi no 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 vamos a ver, yo estoy pensando no tío, esa gente no puedo confiar para que me cubran, de pana que no el tipo me está cubriendo la espalda y me mataron de la espalda yo le cubría la ventana por si el tipo se tiraba y él me está cubriendo la espalda no, ni chingale no importa, no importa, va a ganar tío porque esto es más antiterrorista que terrorista y también le estoy jugando como un culo loco porque es que no sé, como que me espero, que perro oh, Juan, bol vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¿Puedo ir a la cara? ¿Puedo ir a la cara? no sé tío pero lo que haces es más tío insinidad tierra de pro están hackeando la brutal no creo que sea cosa mía go 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 i'm flying croker blessing arm has been planted user entered your channel wow you were moved user joined your channel no 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 ¿Puede? ¿Puede? ¡Es cut! ¡Oh, man! ¡You high! ¡Aimble! ¡Es weirdo! ¡Buy me! Vamos, asomate mi vida, asomate. I'm throwing a flashback. One's in market. Terrorist. Good deal, man. Time to explode. Ok, I go away. Me too. Ok, it's B. I think, I don't know. It's A? Yeah. Oh, fuck. Come on, come on, come on. Well. Fake, this plan, fake. I'm going to kill you. I'm going to kill you. I'm going to kill you. I saw that. Let's have attributes. I got him. Throwing fire. Laying down smoke. This card, this card, this card. Connector. Really? Really? Oh, yeah! It's jungle. Good job. Ah, fuck. No. 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 No, no... No, no. En serio No sé si... Re... oh my god Oh my god Pero el placer era para acá No 1 palo en los dos 1 palo en los dos I getting headshot WTF Nice man No Uy esa esquivada papa Uah lo que me esquive Y hablando con mi 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uff! ¿Cómo estás, Groshe? Un placer tenerte por aquí, amigo. Mira qué apretado está eso, loco. Pero bueno, no importa. ¡Ago lo que pueda! ¡Uff! ¡Está que me sale el alma, loco! ¡Está que me sale! ¡Un placer! ¡Un placer! ¡Oh, f**k! ¡Uff! ¡Un placer! ¡Mareka! ¡No sé, weón! ¡Ya bailas! ¡Como, man! ¡You can! ¡You can! ¡Confía en Doom! ¡Confía en Doom! Confiando en un CGG pero bueno Pienso que el miti y el chavos tenían WAL Pues lo que pienso loco por cierto lo voy a reportar Denunciar el tipo tenía WAL hacking Igual que este tipo loco Ahí para que les hagan overwatch bien bacano a ver Y tu amigo que cuentas de donde eres ¿Que hago ulti? Apenas nalgo otro ulti No me escribo la ulti en la monitor La gatita que me esta ahi nada Soy medicano de Mexico Ah yo soy un colombiano de Colombia loco No si normalmente uno Uno es medicano colombiano Pero esta viendo en Estados Unidos En Panamá En Costa Rica Y mira aqui el stream un poco calmado No tengo muchos viewers en Counter Strike Asi de malo soy we No mentira es que yo apenas llevo Llevo 300 horas de juego loco Y pues de las 300 No muchas competitivas Antes me parece que hoy bien Soy no a uno Subiendo me parece un paso razonable También lógicamente mejorando en line Aprende a tirar granada No se lo que a mi me parece que Estoy subiendo bien Hostia Eso si estoy subiendo solo porque no tengo un grupito de amigos Para jugar del mismo Del mismo pais o que manejemos el mismo pin O que Pero luego de pronto ya luego tengo un buen team loco Y ya uno sube asi mas rapido Porque con amigos es mucho mas divertido Claro esta Si Veala como hace MIAW MIAW How go Con brazucas No No Yo juego con Con americanos Porque Desde Colombia Me va mejor El Los servidores americanos Como puedes ver que tengo un servidor americanos Y esta en 99 Si Pongan Pongan 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 4 5 5 5 5 4 5 6 5 5 6 6 7 6 8 8 8 9 10 10 8 9 10 10 10 11 12 ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Ah, es donde voy a arrumar! ¡Vac, vac, vac! ¡Ah! ¡Ay, tío! Yo muero de risas cuando veo a un brasileño en un video. Jajaja, ¿por qué? ¡No! ¡Dude, ¡that es ridículo! ¡Bullo de risas! ¡V, es V, es V, es V, es V! ¡V, es V! ¡V, es V! ¡A ver! ¡Ves! La manera que hablan el acento. ¡Ja, ja! ¡Haz de perそanle lustas el acento colombiano! ¡Ego romen, v. no, 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 no ¿Puedo? No, 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 no. Agh, damn, ¿qué tal? ¿Qué es lo que ha pasado? Bomb ha sido... ¿Qué es lo que ha pasado? Agh! Que la de puta Que la de puta Si esa gente no me esta cubriendo bien Me esta cubriendo bien Loggi Ya me estoy como arraichando Loggi Me esta dando una arraba interior Vamos a ver donde van Quien es el que muere primero No vale si no le has dado follow No 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 Si es verdad, en estos días por pegarle un plon al Chigarro me mataron. Es verdad, es verdad, en estos días ya me mataron varias veces así por estar fumando. Bueno, ya ganamos la primera, eso es algo muy bueno. Es algo muy bueno. No me han pagado lo suficiente por él y no creo que vayan a pagar lo suficiente tampoco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. que tierno pero eso no me paga eso no me va a comer eso es psicológicamente No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Esperate! ¡Ey tienes miedo! ¡Vaya pues! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Almao! ¡Jajaja! ¡Está gritando como loco! ¡Ya! ¡Almao pues! El perro y la agatana ya están muy bien Er... ¡Vaya! 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 ¡Vaya, vaya! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 No calculé bien el dinero, joder. Ah, conseguí boiteis que primero. Tengo metido ganando más. No, no, no. No paint the head in the top, love. Followed on the box, the captain of the skin. Certificado. esta por ahi deba venga leo leo no y mandala para arriba porque esto la huelen y esta mismo los arañes el limón empieza a la de la barri eeeh 2,2 como lo voy eeeh eeeh oh fack adriana esta hablando eeeh 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 y eeeh si eeeh i desbuena cuando no conezco xis con pure cable que desbuena no porque se surpre какую ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, my God! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mamá! 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 ¡Suscríbete! ¡No creo que te lo hagas! ¡Wow! ¡I got hit! ¡Suscríbete! ¡Nah! No creo que es más fácil de shoot one-shot ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Ah, eso es un error! ¿Qué gustan esos? ¡Suscríbete! 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 ¡Tírmete! ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Está muy bonita esta pistola! ¡Guarda que! ¿Dónde está? No hay AKs en cat 2, Yellow AKs en cat One on sight, eh? One CT I got 2 tons 2 on sight The bomb has been planted Tread long, I mean mid He's mid, he's mid Nooooo Stay in sight, stay in sight Stay in sight What the fuck Go to sight, go to sight Terrorists win Jajaja Jajaja That was really funny They passed me Sorry They passed me They passed me So long We will drive them from our lands Crash bank The other day got flank 2B Smoke I'm a car I'm throwing smoke I'm throwing flashback We'll give you them Grenade Blending I'm shooting Bomb has been planted Grenade I'm throwing a grenade I'm throwing a knife I'm throwing a grenade ciker Terrorists win They!!!! It is going to explode It is going to explode ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque tenemos 3 ops y 1 scout Ops, ¡Holy shit! 2 crones B ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Verdad? ¿Sabes? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que el señor said? Folder There's a gun for Folder Folder, there's a gun over here for you We will defeat the mercenaries Oh god, I get it, come here, where are you? I'm throwing a flashlight I knew it Connection boxes, 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 boxes La-da-da-da-da Blue is AK Awesome You should've bought my house These are all right The e-carners are on the call The other one is not the other one This is what it is The camera's on the other one The camera's on the other one So it's too late Here's a sharp布 The camera's on the other one Name your webcam It's the first mute You should've bought the camera All right Please use the camera Gracias. Counter-terrorists win. Let's go, let's go! Nico is out. Let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go. What's up, what's up? There's an off on the ground. Right, right? What? There is an off on the ground. There's an off on the ground. Bob has been planted. Oh! Ah, fuck! Hey, the plant does get so much more money. Damn, it's a thousand more. That's armor for us right there. They've been defused. Counter-terrorists win. Yeah, they're not good guys. We can beat them, come on. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Throwing a decoy. One meat. Oh, that's good. Let's go. Oh, that's good. Oh! Yo Jorge, ¿cómo estás? Es que 26 Chao ¡Ah! 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 ¡Ay, la gente porque están de buenas, tío! ¡Joder! One mid A no ver car Eh, better not anymore No, que esta partíamos saliendo como un culo, loco Que super apretada esta Que super apretada esta Joder ¡Sombre! 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 I'm going, I'm going, I'm going, I'm going. Un jugador, por la mayoría de eliminaciones Comiendo un patacón SITI viendo tu stream No, si es que es papi, aunque sea es la última partida Pero bueno, no importa En el cuantimo En el cuantimo No, 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 no No, 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 no Está apretado, loco, mira esta mierda como está, loco Está pero apretadísimo, huevón No, yo tenía para matar a esos dos ahí, tiro, esa granada me jodió Están como dicen por ahí Están como dicen por ahí, easy Si, ma, conmita, conmita aquí, por favor Tío, que te mates moviendo, el tipo se estaba moviendo, eso es mentira, loco What the fuck O sea, él moviendo así, pa, 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 me mató Que mentira Este es una hora Este es José Liza La presa Auto, what the fuck No, Dios, no quiero perder No quiero perder No, Dios, no quiero perder No, Dios, no quiero perder No, Dios, no quiero perder Ah, tío, ese no le creo nada, tío, siempre justo sale. Ah, tío, ese no le, ese no se la creí. Ay, salí muy lejos, loco. Bueno, una partida más no importa, porque realmente... No, ahí sí la manqué, no la manqué por completo, ya que no puedo hacer nada. Ojalá esté, se haga un ace ahí. ¿Te imaginas que se haga un ace? Pero bueno. Eh, bueno. Eh, bueno, chicos, nos vemos luego. Un abrazo, chau, chau. Hasta la próxima.